¡Seddy, please! ¡Compus, vamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silfies. Yo soy Roma y hoy les traigo un video súper, súper divertido que estoy segura que van a pasar bien mirándolo. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer diferentes acciones al revés para que cuando realmente las pasemos al reverso, parezca que están al derecho. ¿Entienden lo que quería decir? Estuvimos preguntando por nuestras redes sociales algunas acciones, a ver qué cosas les gustaría. Hacemos la media luna, rondó, puente. Bueno, varias cosas vamos a hacer y las vamos a pasar al revés para ver cómo quedarían. Es un video súper divertido, yo me divertí mucho haciéndolo y editándolo. Así que espero que ustedes también se diviertan. Recuerden suscribirse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido y darle like a este video. Bueno, vamos a comenzar. ¡Azónima! 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 ¡Borro Pocetón! ¡Borro Pocetón! ¡Borro Pocetón! A mi mi Dios Soy divina Grogen Dios Soy mejor Soy mejor Soy mejor Soy mejor Dale, sí Muchísimas gracias por verlo si ya estás acá De verdad te agradecemos por ver nuestros videos hasta el final Espero que te hayas suscripto a nuestro canal y le hayas dado like a este video Recuerden que si quieren que les salvemos deben compartir nuestros videos Les mando un beso enorme y los dejo con las fotos y los saludos Estas son las hermosas fotos que suben ustedes a sus redes sociales con el hashtag SoySilfide Muchísimas gracias También saludos a las personas que están compartiendo nuestros videos como Agus Sánchez, Mi Calento y Anto Poluján Gracias a todos, hasta la próxima